Hola, soy Germán. Nos encontramos con esta hermosa iguana mexicana del género Cetonosaura, que precisamente habita el oeste de México, donde se distribuye desde el sur de Sonora hasta Quintana Roo, aquí en Cancún, y penetrando la cuenca de Balsas hasta Morelos, Puebla y el Estado de México. Realmente es una iguanita muy bonita, muy noble, muy tranquila, más bien está huyendo de nosotros y hace parte del paisaje del Parque Escaret, que queda aquí en Cancún, México. Seguimos aquí en el Parque Escaret de Cancún, disfrutando de las atracciones naturales, como lo son estas hermosas tortugas grandes que se encuentran en esta laguna. Este Parque Escaret hace que nos enamoremos de México. Aquí hay más de 50 atractivos, rodeados de selvas, ríos, ríos subterráneos, mar caribe, aquí se disfrutan danzas típicas mexicanas, hay zonas arqueológicas, prehispánicas, y la presentación de Escaret México, espectacular. Así que los invito a ver el próximo video, donde ampliaremos y mostraremos todo lo que podemos hacer aquí en Cancún, México. Gracias por ver este video. Suscríbete a este canal, dale un like, compártelo con tu familia, con tus amigos, toca la campanita y los espero en el próximo video. Muchas gracias.